Hola amigos y amigas, estamos en un programa especial del Canal 14 del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Es un enorme lujo y un enorme gusto tener con nosotros a la Secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro. Vamos a platicar, a conversar con ella sobre todo lo que ha ocurrido en el sector cultura, esta creación o este surgimiento del Sistema Nacional de Creadores, la polémica que se ha generado sobre la desaparición o permanencia de los fideicomisos, en especial del FONCA y por supuesto de las perspectivas de la cultura, de la cultura en México en todas sus expresiones, en toda su diversidad, en toda su pluralidad en esas circunstancias. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias Secretaria. Encantada Genaro, muchas gracias a ti, a tu equipo y al esfuerzo de los medios públicos en esta época que ha sido excepcional. Muchas gracias, muchas gracias Alejandra. ¿Hay una especie de malestar en la cultura, como diría Sigmund Freud? ¿Por qué hay esta reacción, no sé si sobredimensionada o esta especie de molestia de algunos integrantes del sector de la cultura en México? ¿Por qué crees? Mira, las herramientas que tiene cultura han sido históricamente luchas que han surgido de la propia comunidad cultural. Han sido conquistas sobre ciertas miradas que se deben de tener y compromisos que se deben de tener desde el Estado para apoyar a la cultura. Y eso, cualquier cambio pone en una efervescencia clara y natural de una comunidad como la cultural, que es una comunidad en donde se discute, en donde se discrepa, en donde lo más importante es defender este terreno de libertad. Afortunadamente, se genera la discusión y se genera la participación. Esa siempre enriquecerá la vida pública. La crítica enriquece. Absolutamente, siempre, siempre es así. Y en el caso del FONCA, estamos hablando de una institución que se convirtió en una institución muy importante a lo largo de 30 años. Estábamos leyendo a Víctor Flores Solea, que le tocó su creación, alguien que respetamos y queremos mucho. Y que fue una creación colectiva con intelectuales de la época, con el propio Monsiváis, con Elena Poniatosca, con Octavio Paz, con Héctor Vasconcelos, que ayer también escribía al respecto. Estas instituciones, estos mecanismos de apoyo a la creación son fundamentales en un país como México, en donde la creación es tan vasta y en donde la diversidad cultural que nos define como país también tiene que ser tomada en cuenta en un momento como este. Entonces, el corazón del FONCA... Perdón que te interrumpa. Este mecanismo, el FONCA, creado por estos, impulsado por estos creadores, ¿fue entonces resultado de estos creadores o de una idea del expresidente Carlos Salinas en ese momento o de la comunidad? Es absolutamente una propuesta de la comunidad, independientemente del tiempo político en el que se dio. Tenía que ver con tiempos económicos como los que estamos viviendo ahorita. Y defenderlo de ciertos temas que pudieran entenderse como privatización, pero en ninguna manera para acallar o para cooptar o para este tipo de juicios que se han hecho. Yo creo que toda herramienta que apoye a la cultura, que apoye a su desarrollo, que apoye a la creación, que reconozca la excelencia artística, es bienvenida y es fundamental. En una sociedad, repito, el corazón de una sociedad son sus creadores, son sus artistas, son quienes están pensando y repensando la realidad. Y en un momento como este creo que vamos a ver un resultado también muy interesante de lo que está pasando, cómo la cultura ahorita de puertas cerradas, entre muros, en casa, está cobrando una fuerza muy importante en preservar comunidad, en redefinirnos como sociedad. Es muy interesante lo que está pasando, pero antes de entrar a esa constructiva discusión que puede ser en otro momento, quiero dejar muy en claro que ese corazón del FONCA, ese corazón de lo que significaba un sistema de apoyo a la creación, por fin se le da el rango que merece dentro de la Secretaría de Cultura. Así como tenemos ahora rango de Secretaría de Cultura, antes Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, asimismo tener la posibilidad de contar con un sistema que sea incluyente, que sea reflejo de todas las manifestaciones artísticas y que sea posible incluir campos de la creación que normalmente o antes no tenía posibilidad, que sea más justo, que sea más, pues, tomando en cuenta también a la creación en los estados. No solamente en el centro de la República. No solamente en el centro. El esfuerzo de descentralización, de abarcar el territorio nacional, ha sido un esfuerzo muy grande que hemos hecho no solamente en lo que se entiende como el FONCA, sino en todas las estructuras de la Secretaría de Cultura que estaba fuertemente centralizada. Pero hay mucho temor, secretaria, es decir, hay mucho temor, no sé si por apego al nombre del FONCA, pero hay mucho temor de que la desaparición del FONCA signifique la desaparición de los apoyos y la creación de lo que se ha llamado o se llama el Sistema Nacional de Creadores sea como una entelequia en donde los creadores, los que han recibido las becas y los que han impulsado su carrera creativa a través del FONCA, no entienden o no saben cómo van a estar ajustados. Pues es una gran oportunidad para aclarar esto. El corazón del FONCA sin duda es el Sistema Nacional de Creadores. El Sistema Nacional de Creadores ahora como una herramienta que se reconoce desde jóvenes creadores hasta eméritos, hasta un programa que se llama PEGDA, que son apoyos a los creadores de los estados. Este programa en donde se reconocen los talentos locales no tenía ningún diálogo con lo que antes era el FONCA o lo que es todavía, este es un proceso, por supuesto. Entonces, en este caso se robustece este sistema y se vuelve más incluyente y se beneficia, por supuesto, y se beneficiará como siempre, a partir de la decisión de los propios artistas, de los propios creadores, desde un sistema claro, transparente, en el cual hemos estado trabajando hace más de un año. Entonces, nada más para quitar la duda, los programas del FONCA, todos aquellos programas que llevaba a cabo el Fideicomiso, el FONCA, hasta sonoramente le tenemos cariño, le tenemos cariño al nombre, es algo que nos ha representado, es un apego. Lo más importante es que todos esos programas que se gestaron en este mecanismo, lejos de desaparecer, cobran ahora certeza legal, certeza administrativa, certeza presupuestal. Y esto es fundamental que lo veamos así. Y el incorporarlo a la Secretaría de Cultura también obedece a una serie de recomendaciones del órgano interno de control por más de 10 años, en donde un Fideicomiso sin estructura no podía operar un programa permanente de una política pública como lo es. Entonces, al adquirirlo como una política de Estado, es darle certeza legal y permanece. Y lo que se blinda es en que no son los burócratas quienes van a decidir quiénes tienen una beca o no la tienen. Este sistema se ha abierto también a que una comunidad más grande sea parte de los jurados, a que una comunidad más grande que tal vez algún día tuvo una beca y ya no tiene nada que ver con este sistema, sea parte de la decisión. Esto es fundamental y ese es el corazón del FONCA, que los propios creadores y los propios artistas sean quienes se decide, a quienes más se apoya, a quienes más. Y con una visión de, por fin, darle reconocimiento a muchas otras manifestaciones o a manifestaciones de artistas que provienen de distintos lugares del país. O de disciplinas que tradicionalmente no son reconocidas dentro de las disciplinas artísticas. Así es. Las artes más académicas, por llamarlas de alguna forma, seguirán siendo parte de estos apoyos fundamental. ¿Estamos hablando de? Estamos hablando de música de concierto, estamos hablando de artes visuales, estamos hablando del teatro, de las artes escénicas, de la danza. Todo esto es parte fundamental de una nación. Es parte fundamental del desarrollo de nuestra cultura absolutamente. Esto jamás ha estado en cuestión. Dicho sea de paso. El propio presidente de la república. Y por eso, por eso, digo, nunca estuvo en cuestión esto. El apoyo a la cultura se retira en momentos políticos muy distintos a un movimiento social con el que surgió este gobierno. Esta manera de poner al centro la cultura como un eje de transformación social y no un accesorio es parte de esta política. Entonces, es fundamental tomar en cuenta que esta herramienta va a tener una certeza dentro de la propia secretaría. También, quizá el mecanismo no se conocía lo suficiente y se imaginaba algo, pues no sé de dónde se creía que venían los recursos. Siempre han venido del Estado. Los recursos y las becas del FONCA siempre han sido un recurso que proviene en su momento de Conaculta y, posteriormente, de la Secretaría de Cultura. Esto no se suspende. Pero yo he escuchado voces que decían, no, pero es que antes el FONCA no dependía del titular de la Secretaría de Cultura. Claro, porque antes no existía Secretaría de Cultura. Era Conaculta. Era un consejo. Y, por otro lado, hay otra crítica en donde dicen lo que sucede es que este Sistema Nacional de Creadores tiende a favorecer el compadrasgo, a que tú beneficies o se beneficien los amigos de los amigos que definen los proyectos. Entre esas dos críticas, es decir, que va a perder autonomía y que hay un sistema de compadrasgos, ¿cómo responder? La autonomía no se perderá porque los órganos de dictaminación serán, a partir de esta comisión artística que siempre ha sido el órgano central de, en ese momento, el FONCA y en lo que se va a convertir, eso permanece. Porque esa es la metodología a partir de la cual se tiene que decidir. Lo que es muy importante es cómo se ha modificado la manera de ser más abierto y de que no sean siempre los mismos. Y tú recuerdas estas críticas que hubo en su momento de que siempre, y el FONCA siempre ha tenido esta historia de que son siempre los mismos. Los mismos. Se empezó a romper, ¿por qué? Porque los jurados se abrieron a una, de un grupo pequeño que siempre eran tomados en cuenta para ser jurados, se hizo una selección muchísimo más grande de creadores. ¿Cómo fue la selección? A partir, abriendo, mira, antes los jurados solamente eran miembros activos del sistema. Entonces, era un sistema, pues, cerrado en sí mismo, ¿no? Endogámico. Endogámico. Entonces, si ahora piensas que una persona, creadores reconocidos en los estados, independientemente de que sean miembros del sistema activo, puedan participar en estos jurados, se pasó de un universo de unos cientos a miles. ¿Miles? Sí, para incluir. Y aparte, hubo una herramienta que nunca se había utilizado y la empezamos a utilizar cuando entramos nosotros. Los jurados fueron insaculados. Increíble, pero eso no sucedía. No sucedía. No sucedía que en una tómbola salieran las personas que salieran para conformar los jurados. Y otro de los cambios que hicimos fue que los jurados tengamos la posibilidad de que sean mixtos. El que exista una, digamos, una tómbola de insaculación de mujeres y de hombres, los jurados siempre son impares. Así es. Y uno mixto en donde puede salir quien sea. Pero la perspectiva de género, de inclusión de la diversidad cultural, de artes tradicionales, de lenguas, además de las manifestaciones artísticas. La manifestación artística de excelencia no tiene que ver con el origen de una persona o de un creador. Tiene que ver con la posibilidad de desarrollarse. Y esta herramienta es para el desarrollo de esa potentísima capacidad artística que tenemos por las culturas que somos. Tenemos una herencia estética, poderosísima, simbólica. Y tenemos un diálogo con el mundo y con la cultura universal gracias a lo que somos como país y como potencia cultural. Entonces, yo llamo a la confianza en el mecanismo que se está conformando para que no sea vulnerable a los avatares año con año de si va a tener presupuesto, si no va a tener. Va a ser un programa permanente que seguirá decidiéndose a partir de la comunidad cultural. La decisión, sobre todo, de a quiénes se destinan estos apoyos e impulsos. No metió mucho ruido, secretaria. Este debate sobre el anuncio, así a baja tabla, de que desaparecen los fideicomisos, 283 fideicomisos que existían en toda la estructura del gobierno federal. Y entonces unos dijeron, y se manejó informativamente, deliberadamente, desde mi punto de vista, con dolo. Dijeron, ya ven, van a desaparecer el FONCA porque a la 4T y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le interesa la cultura. ¿Hubo una parte de esto? Pues sí, claro que sí. Y es una oportunidad para dejar en claro que lejos de vulnerarse la cultura, es una de las herramientas más profundas para la transformación en todos los rincones del país. En donde la cultura está llegando como un derecho humano a partir de, no solamente pensando en las audiencias, sino en la posibilidad de asumir, desde niño, una disciplina artística y desarrollarte y crear un mundo y una realidad diferente a partir del contacto con la música, de ser un posible creador más adelante. La cultura no es un adorno, no es un accesorio. Y no se había visto así anteriormente. Pero quieren que las veamos así. Sí, y eso es parte de un sistema político en el que estamos. Así es. Pero, y el presidente ha sido muy claro, y esta no va a ser la excepción, la cultura salva mucho de nuestra realidad y nos ha salvado en otros momentos. Y en este momento va a tomar un papel fundamental. ¿Por qué? Por los lazos de solidaridad, por el entendimiento. Por ejemplo, los niños de los semilleros creativos. De los semilleros creativos. Si me permite, vamos a un corte. Y ahorita vamos a abundar sobre justamente esto, cómo la cultura va a salvarnos. Así es. Gracias. Vamos a un corte. Gracias. 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 Este programa especial del Sistema Público de Radiodifusión, Canal 14, con una invitada de lujo, la Secretaría de Cultura, Alejandra Frausto. Ay, gracias. Alejandra, estaba platicándonos ahorita después de aclarar este asunto de que no se disuelven los fondos que alimentaban el FONCA, sino que se integran al Sistema Nacional de Creadores. Y, por otro lado, este tema que es también neurálgico, que es la importancia de la actividad cultural justo en estos momentos de incertidumbre, de crisis sanitaria, de crisis económica, de crisis emocional para una sociedad que está enfrentándose a un desafío desconocido, a una pandemia. ¿Por qué, justamente por qué ahora la cultura cobra más importancia, Secretaría? Mira, esta pandemia nos ha unido como humanidad. Es algo muy singular. Cómo es absolutamente democrática y absolutamente clara en cómo nos unió. La cultura hace comunidad. La cultura tiene la posibilidad de estar siempre en una reinvención. Y ahora nos estamos reencontrando, nos estamos reencontrando en sociedad, nos estamos encontrando con otras formas y ahí, justamente, en casa, con nosotros mismos y con lo que somos capaces. Yo estoy segura que este va a ser un espacio de creación muy profundo. Sí. Y en México hay una, y a eso se refiere mucho el presidente, hay una cultura de solidaridad, hay una sociedad que se apoya, una sociedad que se reconoce. Por ejemplo, un espacio de cultura como los semilleros creativos que hay por todo el país, en aquellos lugares donde la fisura es más profunda, donde los niños llevaron sus instrumentos a su casa, que nunca lo pueden hacer, y están componiéndoles y cantándoles canciones a los doctores, a su comunidad alrededor, a los vecinos, los escuchen. ¿Cómo se transmiten esas cosas? Contigo en la distancia las pueden ver y se las vamos, por supuesto, a hacer llegar. Hay niños y niñas que están, a partir de tocar un instrumento, pues, dotando de armonía alrededor, pero también tiene que ver con, por ejemplo, todos los traductores en lenguas indígenas, cómo nos ayudaron a traducir todos los materiales de salud a las lenguas nacionales. Entonces, ¿y qué pasa con la salud, con el ánimo, con estar confinados? Los momentos de gozo te los proporcionan la posibilidad de estar escuchando música, de tal vez ver un concierto que no habías tenido oportunidad, de asistir en un festival, de recorrer una zona arqueológica, un museo, una exposición. Es una gran oportunidad para entrar en contacto con las audiencias y para que la comunidad no se rompa. Y esto va a ayudar porque nos vamos a transformar. No vamos a salir, no vamos a ser la misma sociedad, la que regrese a las calles a reencontrarnos. Vamos a haber reflexionado, vamos a haber tenido oportunidad de estar en contacto con con una manifestación artística y ahí toma un papel fundamental desde lo anímico. Sabemos que el estrés baja las defensas, sabemos que la angustia ataca a la salud. Pues vamos a consumir en el mejor de los casos y en el mejor de las expresiones, cultura, arte, posibilidades de transformar mis días. Si tú estás haciendo una obra de teatro en tu casa con tu familia a partir de las convocatorias o estás haciendo una pieza de cine o eres artista y estás creando algo desde el momento en lo que en este confinamiento va a ser muy distinto. Así te quedas fuera de esta realidad y es un motor posible. Y los artistas han tomado una actitud muy solidaria, muy responsable. Nos han ayudado a difundir los mensajes de quédate en casa, de la importancia de quedarse en casa, de la importancia de atender las indicaciones de las autoridades de salud. Pero no todos, hay unos que están muy estresados. Es decir, hay unos que siguen muy estresados, y perdón que retorne al tema, con este asunto de que la desaparición del Fonca y la desaparición del otro tema que no hemos comentado del Fidecine y del Foprocine van a llevar a la quiebra al cine mexicano. En esos grados de opinión extrema está. Así se ha dicho. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con esto del Fidecine y del Foprocine, que también es como el otro ángulo de la discusión? Yo creo que, en primer lugar, antes de entrar al tema de cine, hacer un llamado muy consciente a la sociedad. El gremio cultural es vital para la sociedad. Que estamos en un momento extraordinario y se requiere de nosotros un pensamiento extraordinario. Se requiere de nosotros un comportamiento extraordinario del bien común, de la solidaridad, de saber qué puedo aportar yo, independientemente del lugar en el que me encuentre. No solamente para pensar en uno mismo, sino para pensar en los demás, en todos. En cómo vamos a sanarnos como sociedad. Entonces, pues, insisto en la tranquilidad que le debe de dar la posibilidad de tener un mecanismo mejor. La idea era, ok, el Fideicomiso no por esto, por esto y por esto, porque no tiene estructura, por todas estas razones que funcionan públicos. Porque había apoyos discrecionales que, dicho sea de paso, se anularon desde que entramos estos apoyos especiales o discrecionales. ¿Cuál es el mejor mecanismo? ¿Con qué mejor herramienta salimos a partir de una crisis como esta? Y esta es la solución que se dio. En el caso del cine, es el único Fideicomiso que vamos a preservar. El Foprocine no se encuentra en ley y aquí habrá, obviamente, un cercano trabajo con el Poder Legislativo para poderlo incluir en la ley de cinematografía. El Foprocine ha permitido que se lleven a cabo muchas películas que justamente nos dan el reflejo de la sociedad que somos, el documental, desde cine en lenguas indígenas, óperas primas. Es una herramienta muy poderosa para la creación en todo el territorio nacional. ¿Es el cine culto, digamos, o de calidad? El cine de calidad que, por supuesto, al integrarse y al fusionarse en un fondo de apoyo al cine de calidad, va a salir ganando. Va a salir ganando la industria cinematográfica que, aparte, es fundamental para la economía, para la economía cultural, pero también es una de las herramientas más poderosas con las que dialogamos con el mundo. Los festivales del mundo reconocen al cine mexicano en una de sus mejores épocas actualmente y el Fopro es una herramienta que no estaba en ley. Entonces, la propuesta será con el Legislativo, y esto es un proceso, también todos los compromisos hechos tanto en el Fonca como en el Foprocine que estén activos, no se suspenden ningún compromiso y ningún financiamiento, ni está en riesgo, ni se suspende. Nada de ello. Se le dotará de estas herramientas dentro de la ley. ¿Y por qué en este caso se mantiene como fideicomiso? Porque una película no se hace en un año, menos en un año fiscal. Se hace en dos, tres años. Normalmente es el promedio en el desarrollo de un guión, en el financiamiento, en la producción y en la posproducción, hasta que llega a pantalla y a sus audiencias. Y aquí hay un momento muy interesante que estamos viviendo ahorita, de cómo estamos llegando a las audiencias sin estarnos encontrando. ¿Cómo estamos encontrando un contacto mayor con audiencias, con audiencias masivas a partir de las herramientas digitales? Y si bien no todo el mundo en este momento tiene Internet, este país está transitando a que todo el mundo tenga Internet, un esfuerzo único del cual también se beneficiará la distribución de la cultura como un derecho. La cultura misma, o sea, todas las expresiones culturales se están reinventando a partir de este momento, ¿no? Así es. Es decir, los chicos que están haciendo teatro, videominutos, los chicos que están haciendo videodocumentales, quienes están haciendo conciertos desde su casa. Cada uno desde su pantalla o desde su espacio. Este es un tema que quizás abondemos en la última parte de esta plática, pero sí quería yo sembrar esta idea, secretaria, de que también se está reinventando el lenguaje de las expresiones de la cultura. Entonces también tenemos que reinventar los instrumentos para financiarla. Así es, así es. Y es un, yo creo que en momento de crisis, de crisis por llamarlo un sisma mundial. Sí. Y un sisma económico, por supuesto. Un fin de ciclo también. Sí, sí. Pues toca reinventar lo mejor, ¿no? Sí. Toca redefinir lo mejor y lo que ha funcionado de la mejor manera, preservarlo y encontrar nuevas formas de encuentro que ya se están encontrando, que ya se están creando en estos momentos y que nos están haciendo llegar a un público que a veces no imaginábamos. Por ejemplo, los migrantes en Estados Unidos, nuestros paisanos, o un público en la Unión Europea que no necesariamente era parte de nuestro público cotidiano en un espacio cultural, a menos de que viajaran. Ahora, desde la casa se está abriendo una posibilidad infinita de viajar, de entrar en contacto con lo mejor que tiene la humanidad, que es su cultura. Y los críticos del gobierno, los críticos de la 4T, que forman parte del Sistema Nacional de Creadores y que recibieron fondos del FONCA, ¿van a seguir recibiendo recursos? Pues todos, todas aquellas personas que tienen... ¿No los van a lavar el cerebro para formar parte de la 4T? Yo creo que el trabajo y los resultados irán volviendo a la gente un poco más... ¿La cultura tiene signo ideológico? La cultura tiene sello de libertad absoluta. Esa es nuestra misión. La libertad creativa, la libertad de pensamiento, la libertad incluso de discordia, aunque nos encantará que juntos repensemos la manera de salir adelante en estos momentos y ser solidarios. El terreno más absoluto de libertad es el terreno de la cultura. Pero todavía hay algunos críticos que dicen, no está claro el mecanismo. Porque entonces, así como hay unos que dicen que el FONCA desaparece porque era un mecanismo de cooptación, así hay otros y otras que están comentando, no, es que este es un nuevo mecanismo de cooptación. Y entonces... Por el contrario. ...la secretaria Alejandra Frausto va a designar las becas. Jamás, como nunca lo he hecho, desde que... Yo me alejo por completo de cualquier espacio de dictaminación. No tengo absolutamente nada que ver. ¿En qué tenemos que ver? En fortalecer los mecanismos con transparencia, sin corrupción, sin discrecionalidad. Hay que renunciar a la discrecionalidad. Y aquí pongo el foco en algo que la verdad es que sí es diferente, en la 4T. La importancia del servicio público. Para eso estamos. Para garantizar lo que requiere una sociedad para ser mejor, para reconocernos y darle las herramientas a este país para que crezca, para que haya más bienestar, para que las fisuras y lo que nos duele como país y para que esas brechas profundas sean menos profundas, para que ahí existan oportunidades, porque ahí, en esas fisuras profundas, dolorosas, sociales, hay talento artístico. Sin duda alguna. Entonces, vamos también a ello. Hay que abrir la mirada, no solamente. Quizá los momentos de miedo hacen voltear a la persona a verse a sí misma solamente como si fuera el único a salvarse. Y creo que esta mirada común y esta mirada de bien general, eso es fundamental. que abramos la posibilidad de cómo un sistema más justo, incluyente, diverso. Y que no hay temor. No tiene por qué haber temor de que se pierdan los recursos o ya no haya este mecanismo de impulso a la creatividad. Incluso se habla del Fonca como un símbolo, pero lo que estaba en cuestión ni siquiera es el nombre al que se le tiene este cariño y apego. ¿No? Si uno pone a discusión un mecanismo administrativo, pues hay que leer, hay que leer cómo se argumentó, hay que leer lo que se defendió y cuál era la postura. Si este mecanismo no es el idóneo, ¿cuál es el mejor? Así es. Y eso es lo que se logró. A mí lo que me impresiona, perdón, en lo personal, es que gente de la cultura que por costumbre son cuestionadores, cuestionadoras, críticos, críticas, de repente se vuelven absolutamente obsesivos con la defensa de un término y de un mecanismo, que es el Fonca. Y hay quien más a fondo. Y los invitamos a que lean y que vean cuáles son las soluciones que se plantearon. Y tres secretarios de Estado nos pusimos de acuerdo para seguir apoyando la cultura, que dicho sea de paso, nunca estuvo en riesgo por una decisión presidencial, al contrario. Entonces, eso es lo que hay que rescatar. La independencia de la decisión está intocada. Esa no tiene que ver con a quién se apoya o a quién no se apoya. Tiene que ver con la posibilidad de generar una certeza y un rango que no sea vulnerable a lo que era cada año. Quien conoce el Fonca sabe de su vulnerabilidad. De qué pie cojeaba. Exactamente. Y una demanda histórica también de la comunidad cultural era tener un sistema incluyente, robusto, de creación, de apoyo a la creación. Eso se logró. La senadora Jesúsa Rodríguez, una senadora queridísima, que también integrante de la comunidad cultural y de exbecaria del Fonca. ¿Qué opinas sobre esto, por ejemplo? Fíjate que recibí un mensaje de Jesúsa, a quien también quiero mucho, que ella fue muy crítica siempre con las becas. Y dijo, es por fin la posibilidad de este sistema que reconozca a la mayoría, un sistema justo. Y qué bueno y felicidades por haberlo consolidado, ¿no? Porque no se tenía así. ¿Y cuál era la crítica de estos antibecas, por ejemplo? Es decir... Mira, y cambió, te digo, cambió en el último año porque era, se reducía a un pequeño grupo, ¿no? Él siempre los mismos, el amigo que le da al amigo, el compadrazgo. Abrimos esta posibilidad de tener jurados de manera más incluyente. Y en este año, la verdad, es que si te pones a leer y a pensar, ha cambiado mucho esa percepción. Y ahora va a tener mucho más esta posibilidad de un sistema más justo. Excelente. No se vaya de este programa especial. Tenemos a una invitada de lujo, a la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro. Vamos a un corte muy breve y regresamos en la última parte de esta conversación tan rica y esclarecedora. Gracias. Hola amigos y amigas, estamos aquí en este programa especial con la secretaria de Cultura, Alejandra Fraustro, ya hicimos un recorrido sobre este cambio, este cambio sustancial en los mecanismos de apoyo a los creadores y artistas mexicanos. Pero todavía queda este resabio, Alejandra, de esto que se llamaban los apoyos especiales. Esto que no estaba dentro del FONCA ni dentro del Sistema Nacional de Creadores, esto que era como una especie de caja chica, así como existía en la presidencia de la caja chica. ¿Es mito o es real? ¿Existieron los apoyos especiales y ya desaparecieron? Sí, desaparecieron desde que llegamos nosotros. Es algo que efectivamente era el espacio de discrecionalidad. Entonces, nosotros tomamos la decisión de que no se diera ningún apoyo en el FONCA, en este FONCA en el que se ha reformado desde hace más de un año, que no fuera resultado de una convocatoria abierta, con mecanismos transparentes de selección, con participación, por supuesto, de los órganos internos de control, de la Secretaría de la Función Pública de Hacienda y absolutamente transparentes, donde las decisiones las toman los creadores. Y ese fue uno de los cambios radicales desde nuestra llegada. Desde nuestra llegada, porque sí era un espacio de, digamos, menos discrecionalidad o que se podría interpretar como hacia la opacidad. Entonces, en eso, pues yo creo que mientras más se avance en la transparencia dentro del servicio público, se funcionará mejor. Entonces, esa fue una decisión muy clara de entrada, el renunciar por completo a cualquier vínculo con la dictaminación de los apoyos como funcionarios públicos. Y estos son cambios radicales que se hicieron de entrada al FONCA el año anterior y ahora continuarán con esa misma claridad y puntualidad, porque eso es lo que requiere un mecanismo que mejora, no que retrocede. ¿Cómo incorporar a la iniciativa privada o a los fondos privados a un Sistema Nacional de Creadores? Porque también es cierto, no solo es responsabilidad del Estado. Es la principal responsabilidad, es del Estado, pero no es solo del Estado el fomento de la cultura. ¿Cómo? Mira, hay una, es muy buena tu pregunta. Existía esta idea de al ser fideicomiso y al ser un fondo que permitía la entrada de dinero privado que habría que defenderlo para esta misión específica. En realidad, lo que se tenía de dinero privado era mínimo. Entonces, existía, no mínimo, o sea, ni pinta, un 0.0. No, no, no. ¿Ni 1%? Pues, no. Entonces, ¿cuál es, qué es lo importante? O sea, el dinero público era el destinado sobre todo a este tipo de apoyos. Y ahorita regreso a un tema que tiene que ver con el sistema como un reconocimiento de artistas por los artistas y un reconocimiento del Estado, como es una beca independientemente del nombre, si es joven creador, sistema o emérito, que ahora todo será este gran sistema. El punto de los fondos privados es que no se dedicaba tampoco parte de la institución o alguien a poder gestionar fondos internacionales privados. Y este mecanismo, lo hablamos con la Secretaría de Hacienda y con la Secretaría de la Función Pública, necesitamos detonarlo. Necesitamos detonarlo tal cual. Y para eso existirá un mecanismo pertinente para que entren dinero, que tenga la posibilidad de entrar dinero privado para enriquecer el monto que se destine a la cultura. Estamos acostumbrados en cultura a tener concurrencia de fondos por proyecto, por una exposición, para la edición de algún proyecto especial. Y ahora hay que tener también ese mecanismo que fortalezca la participación privada viene en momentos, sin duda, en la economía, en donde habrá que reinventar fórmulas. Estas no son nuevas. Estas ya existen. Pero habrá que fortalecer esas voluntades de apoyo a la creación, de apoyo al fomento de los derechos culturales en México. Entonces, a lo que me refería, por ejemplo, en el tema del reconocimiento de un sistema como creador, voy a ponerte un caso entrañable del maestro Toledo. El maestro Francisco Toledo. Francisco Toledo. Cuando ganamos la elección, cuando esta opción política ganó la elección, recibí una carta de él, como esas cartas bellísimas que hacía en puño y letra, en donde me decía, cuando sea secretaria, yo quiero regresar el monto de mi beca, porque soy creador emérito y yo no necesito este dinero. Yo quiero que ese dinero se destine a apoyar a creadores jóvenes de Oaxaca. Él lo escribió. Él lo escribió. Él lo escribió y me pidió expresamente que quería regresar ese dinero y que no le entregáramos a él ese dinero, sino que ese dinero se fuera para apoyar a este tipo. Igualito que los partidos políticos, ¿no? Con el líder, ¿no? Tipo. Y entonces, ¿qué pasa con esta posibilidad? Él es parte reconocida de un sistema de creadores. Claro. No tiene que ver con un monto, no tiene que ver necesariamente. En su caso, él decidió que él no lo necesitaba y que prefería que alguien que no tuviera oportunidad tuviera una herramienta con cual desarrollarse como artista. ¿Y se repartieron esos fondos? Sí, 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 sí. ¿A cuántos creadores? Se repartió para casa, para San Agustinetla, en donde se fomenta, por supuesto, la creación del talento creativo de Oaxaca. Así es. Y así fue. ¿Fallecen los maestros de méritos y, por el caso de Toledo, y ese recurso que se destinaba a casa, a San Agustinetla, ¿también desaparece? No. En el caso de San Agustinetla se hizo un acuerdo para seguir apoyando a esta posibilidad de creadores que hay un talento extraordinario. ¿Y en el caso de Jóvenes Creadores? En el caso de Jóvenes Creadores es un programa estelar, estelar que por supuesto continúa y se robustece con el programa de apoyo también en los estados, con este programa. ¿Qué pasa con Jóvenes Creadores? Ahí se genera un vínculo de tutores, un vínculo de alguien que se convierte, una cadena de talento, de solidaridad, de enriquecimiento creativo a partir de la experiencia del Sistema Nacional de Creadores y de los creadores eméritos. Y no solamente eso, sino algo que se llamaba retribución social, que es fundamental, es como yo, que soy un creador reconocido por el Estado, tengo una participación y un beneficio a la sociedad que finalmente es de donde surge mi apoyo o mi estímulo económico de los impuestos que paga la sociedad en general. Entonces, ¿cómo regreso? Y ahí el programa de cultura comunitaria y el programa de acceder a público o a creadores o a niños o a jóvenes o a audiencias que normalmente no tienen esta posibilidad de tener acceso ha sido una redistribución de esta riqueza que se genera en el Fonca? Porque no solamente es todo lo que se genera, sino a dónde llega, a quién está llegando. No solamente nos quedamos, se quedaba en un principio el Fonca hasta la creación, que es extraordinaria. ¿Para quién? ¿Dónde está la audiencia? ¿Dónde está tu público? ¿Quién va a leer? ¿Quién va a ver la exposición? Como sucedía con los medios públicos. No había, o sea, había grandes producciones y se gastaba muchísimo dinero, pero no había audiencia. Así es. Y si tú pones al centro a la persona, desde las audiencias hasta los creadores, cierras ese círculo, porque ahí es donde estás gestando públicos, donde estás sensibilizando a posibles creadores para más adelante, en donde se te abre la posibilidad de tener contacto con el teatro, con las artes visuales. Y ahora estamos ensayando la interactividad, es decir, el feedback que normalmente era un planteamiento teórico de muchos artistas, pero hoy por la necesidad de estar en casa de muchísimos millones de mexicanos, ahora forzosamente está generándose la interactividad. Sí. Este ejercicio de Contigo a la Distancia, que es la gran plataforma de contenidos digitales de la Secretaría de Cultura, ¿cómo le explicarías? ¿Cómo eso? ¿Cómo ensayar un nuevo camino donde haya lenguaje interactivo con los usuarios y las audiencias? Fíjate que se está construyendo ya un legado con esto, porque si bien había muchísimo esfuerzo por años hecho en las distintas áreas de la Secretaría de Cultura, en donde había materiales ya desarrollados, completamente listos para poner al servicio de una sociedad que tenga interés en acceder a los bienes culturales, no se tenían unificados en una plataforma de libre acceso en donde tuvieras posibilidad de conocer todo aquello que se ha generado. No existía eso. No, 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 no como tal reunido. Y fue un esfuerzo cuando empezó esta pandemia que ni siquiera había llegado a México, que nos pusimos a trabajar todas las áreas de cultura para saber, una, qué tienes para ofrecer, cómo vas a seguir sirviendo a tu país, desde el confinamiento. ¿Cómo vamos a hacerlo? Es un gran, ese es el, digamos, el principal articulador de esta plataforma en un inicio. Sí. Pero este puente de ida y vuelta del que tú hablas es fundamental. ¿Cómo no? O sea, una de las funciones y una de las misiones es cómo no vamos a romper la comunidad. Porque la cultura hace comunidad, nos congrega, nos encuentra en un teatro, nos encuentra, nos hace encontrarnos, nos hace vernos. ¿Cómo no vamos a romper esta comunidad? ¿Y cómo le vamos a dar una alternativa a los artistas para que sigan en vigente trabajando, proponiendo y estando en contacto con un público? Así es. Entonces, aquí entra la otra parte. No solamente tienes la posibilidad de entrar a una gran plataforma libre para recorrer exposiciones o recorrer el país a través de los cantos de las aves de México, que es un acervo de la fonoteca Iconavio. Esto, esta es una posibilidad o de ir a un concierto del Festival Cervantino que no tuviste oportunidad de viajar. Todo esto es una oferta. Pero, ¿cómo es un espacio de convivencia? Entonces, hay dos formas. Hay convocatorias que se abrieron para que los profesionales de la cultura tuvieran oportunidad de presentar sus proyectos desde sus disciplinas, desde las distintas disciplinas, video, guión, arquitectura, diseño, cultura alimentaria, gastronomía, artes visuales, todo, todo. Y es una convocatoria grande, basta. Y esa interacción de los creadores ha sido muy clara y ha sido contundente. Ahorita están en dictaminación más de 1,600 proyectos que se van a apoyar a partir de esta convocatoria de Contigo en la Distancia. Hay convocatorias para la sociedad. ¿Dices apoyar con dinero? Sí. ¿Cuánto? 20 mil pesos. Por cada uno de los otros proyectos. O sea, 1,600 proyectos se van a dictaminar. Se están dictaminando ya. ¿Y cuántos deben ser apoyados? 1,600 aproximadamente. Ah, los 1,600. Sí. ¿Pero cuántos llegaron? Pues llegaron un número importante, más de 3,000. Ah, OK. Pero es un número grande el que se va a apoyar en este momento. ¿Para qué? Para no romper esta posibilidad. Porque sabemos que el sector cultural está en sus casas, no tiene oportunidad de salir a trabajar. Es un sector informal. Así es. En la mayor parte de sus expresiones, aunque existen agrupaciones artísticas que sí son más formales. Y son micro y pequeñas empresas también. Así es. Entonces, hay otra convocatoria para espacios culturales independientes. Hay convocatorias en donde estamos invitando a las familias, a los niños, a hacer un minuto de cine o a hacer una obra de teatro que ya te pediremos. Tocaremos la puerta para que se exhiban aquí los ganadores. Por supuesto. Y la gente está recibiendo, por ejemplo, tutoriales presenciales con la gente presenciales en línea. Así es. En donde el equipo del helénico, escenógrafos, directores de teatro, están en activo enseñándole a la gente cómo elegir el vestuario desde su clóset y cómo quién es mejor tal personaje. Hay una convocatoria muy interesante de la dramaturgia del confinamiento. Otro que tiene que ver con monólogos del justo del COVID para actores. Entonces, ¿cómo no romper la comunidad y cómo seguir? Entonces, hay una interacción muy interesante. Además, hemos tenido ya varios festivales que suceden en un momento preciso, que es curioso porque los artistas hasta se ponen nerviosos como si fueran a salir a un escenario lleno de gente. Pero son públicos a veces mucho más amplios que los que tiene un teatro. Así es. En el festival, en el primero que hicimos contigo en la distancia, hubo más de 400 mil espectadores. ¿Más de 400 mil? Sí, imagínate, esos son cuatro estadios aztecas. Entre el Twitter, entre la plataforma, entre el Facebook. Más que un día de la conferencia del doctor Hugo López-Gatelli en Canal 14. Eso es imposible de comparar. De un canal. Pero sobre todo, hacer conciencia de este momento, hacerle más noble y amable el tránsito en este momento a la sociedad. Y los creadores siempre tienen la posibilidad de hacer que nuestra realidad sea más generosa. ¿Y cómo pueden acceder los que quieran participar en las convocatorias? Están en contigo en la distancia, en la plataforma. Son muy sencillas las bases. Ah, perfecto. Y ahora cerró la primera, pero esperemos ya continuar con estas convocatorias. Hay algunas todavía abiertas. Viene un festival que se llama Metro y Medio, que tiene que ver con la Estrategia Nacional de Lectura para justamente fomentar la lectura en este espacio único que tenemos ahorita para leer, que es el guardarse en casa. Así es, así es. Sí, y la participación de la comunidad cultural que nos ha ayudado mucho en sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de hacer caso. Sí hace la diferencia quedarse en casa. La hace realmente. Y pues esa es contigo en la distancia. Está siendo una herramienta generosa y seguramente ya después de que salgamos a las calles va a quedar como este espacio de interacción en donde, por ejemplo, hay muchos paisanos de Estados Unidos que están entrando a contigo en la distancia. Están en contacto con su país y su cultura a partir de ella. A mí me llama mucho la atención que los que están justamente en la parte de, ah, ya estamos terminando, me están avisando, en la parte de la cultura, muchos están ilusionadísimos y muy emocionados con contigo a la distancia y otros siguen empeñados, una minoría, la verdad, en discutir lo del FONCA, lo del FIDECINE y del PROCINE. En dos frases, ¿cómo defines, Alejandra Frausto, Secretaria de Cultura, esta aportación que está haciendo contigo en la distancia? Nos sirve para permanecer unidos, nos sirve para construir y en un momento de crisis hay que construir y la cultura es la mejor forma. Perfecto. Gracias. Mil gracias a ti. Gracias, gracias. Mil gracias a ustedes por estar aquí acompañándonos en este programa especial con la Secretaria de Cultura, Alejandra Frausto. Y síganos en Canal 14 y en todos los contenidos del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano. Gracias. 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 Gracias.